Un adolescente resultó herido en un pie tras ser atacado por un jaguar de un zoológico de León Guanajuato debido a que traspasó las barreras de seguridad de la jaula donde se encontraba el felino. A través de redes circuló un video donde se aprecia un hombre cargando al niño de 14 años luego de que el jaguar le sujetara el pie con sus garras. Sin embargo, de acuerdo con autoridades, el menor sufre aceleraciones leves por lo que fue atendido por personal paramédico de la Cruz Roja de León y llevado a un centro de salud para su evaluación médica. El zoológico dijo en un comunicado que el percance ocurrió porque el adolescente traspasó las barreras de seguridad del albergue de jaguares y recordó que el área tiene señalamientos que indican ignorar las vallas para así salvaguardar a los visitantes y los animales del centro. Además, informó sin dar más detalles que el incidente no puso en riesgo al joven.